En 1912, en el Tratado de Fez, el sultán de Marruecos cedió la soberanía del país a Francia, convirtiéndose en un protectorado. Unos meses después, los españoles solicitaron la cesión del Rif. Los franceses, que no eran tontos, cedieron a España el Rif, donde no había ni carreteras asfaltadas. Lo que sí había era una interesante mina de hierro, pero el Rif estaba ocupado por tribus rebeldes. Meses antes de la firma del Tratado, España ya había tenido problemas con las tribus locales en los alrededores de Melilla, y conocían bien a los rifeños, que eran buenos tiradores, muy agresivos, y conocían al milímetro la zona. El rey Alfonso XIII dio el poder militar del protectorado a la comandancia de Melilla y puso al cargo al general Fernández Silvestre. En 1920, España aumentó la presencia en el protectorado encontrando focos rebeldes. Salió a la luz Ab el Crín, que organizó una rebelión contra los españoles. Ante los movimientos rebeldes, los españoles decidieron adelantarse a la rebelión y pacificar la zona antes de que fuera demasiado tarde. Entre finales de 1920 y principios de 1921, los españoles fueron capturando ciudades de forma pacífica, llegando a tratos y trueques con los rifeños. A su paso construyeron unos 400 blocaos para defender la zona. Los españoles se hicieron con Anual y pensaron que si tomaban la bahía de Alucemas tendrían control sobre todo el territorio. Tomaron posiciones cercanas a Anual en el monte Abarrán, donde colocaron cuatro piezas de artillería. Los rifeños tenían la intención de atacar el monte cuando Fernández Silvestre visitase la posición para matarlo y descabezar a los africanistas. Pero vieron que algunos españoles se retiraban de la posición y dieron la señal para atacar viéndose en superioridad numérica. 3.000 rifeños avanzaron rápidamente contra el monte de Abarrán. Los españoles dispararon contra ellos, pero rápidamente se encontraron en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Cuando los rifeños llegaron a las posiciones españolas, se revelaron algunos indígenas que se habían aliado con los españoles, unos 76. Los españoles lograron destruir tres piezas de artillería para que no fueran tomadas. Los moros liquidaron a todos los oficiales españoles, obligando al resto a huir para salvar sus vidas. El combate duró tres horas y media. Únicamente sobrevivieron 59 hombres, ninguno ileso. Algunos sobrevivieron con cinco disparos en el cuerpo. Abdelkrim reclutó más hombres, algunos de ellos antiguos aliados españoles. Reunió 8.000 rifeños y se preparó para tomar anual. Como respuesta, los españoles tomaron el monte y geriven. Pero los rifeños les sitiaron rápidamente. Los 354 españoles no tenían agua y debían ir a buscarla muy lejos. Tras cinco días de asedio, los rifeños tomaron el monte al asalto. Volvieron a matar a todos los oficiales. Las versiones más optimistas dicen que sobrevivieron 34 españoles. Los españoles tenían demasiadas posiciones, estaban incomunicadas con escasos hombres e insuficientes víveres. Tras la caída de Igeriven, Anual quedó expuesta a un ataque, por lo que el frente español se derrumbó. Al día siguiente, Fernández Silvestre dio luz verde a la evacuación hacia Melilla. La retirada rápidamente se convirtió en huida. El primer día murieron 700 españoles. Muchas compañías de indígenas se rebelaron disparando a los españoles por la espalda. En medio del pánico, desapareció Fernández Silvestre, posiblemente se suicidó. Unos 6.500 españoles murieron durante la retirada. 3.000 supervivientes llegaron a un fuerte en el monte Arruit. Se refugiaron allí esperando a la ayuda desde Melilla. Los rifeños les rodearon y tras 12 días se rindieron. Llegaron a un entendimiento con los rifeños, entregarían las armas y se podrían marchar libres hacia Melilla. Una vez entregadas las armas, los rifeños mataron salvajemente a los españoles desarmados y tomaron como prisioneros a los oficiales. El resto de guarniciones en Melilla fueron sitiadas y la mayor parte fueron asesinadas tras rendirse. Esta fue una de las mayores derrotas de la historia de España, muriendo un ejército al completo de entre 10.000 y 13.000 hombres en 18 días. Tras el desastre de anual, Abt el Crin proclamó la República del Rif. La guerra del Rif llevó a España a crear un cuerpo de élite mejor organizado, la Legión. Los siguientes combates arrinconaron a los españoles, que tuvieron que movilizar una gran cantidad de hombres y víveres en Melilla para realizar una contraofensiva. Entre septiembre de 1921 y enero del 22, los españoles retomaron parte del territorio perdido y enterraron miles de cadáveres profanados por los moros. En septiembre de 1923, se reveló el capitán general Miguel Primo de Rivera instaurando una dictadura con el apoyo del rey, con principal objetivo de acabar con la guerra del Rif. En 1925, los rifeños atacaron algunos puestos fronterizos franceses, por lo que Francia entró en la guerra del lado de España, y en septiembre se lanzó el desembarco de Alucemas, el primer desembarco aeronaval de la historia. El desembarco estaba previsto para el 7 de septiembre, pero por el mal tiempo se lanzó el día 8. El desembarco estaba mal planificado y comenzó bastante mal. A las 11 y media de la mañana se comenzaron a desembarcar soldados. En una playa encontraron minas que retrasaron el desembarco. Se dio la orden de retirada, pero el coronel Francisco Franco desoyó la orden y continuó tomando una cabeza de puente en la playa. La segunda oleada llegó a la 1 de la tarde, y tomaron rápidamente las posiciones superiores a la playa. Consolidaron las posiciones, pero por la falta de suministros la ofensiva se estancó, pero Franco ascendió a general de brigada con 33 años, siendo el general más joven de Europa. La guerra acabó el 27 de septiembre de 1927, con la pacificación de la zona y la disolución de la república del Riff.